Yo voy Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Yo voy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a hacer como apoyar cuando el plan Solo con pensarlo, se acelera el pulso Oh yeah Todas mis sentidos van pidiendo mal Este grito no lo sé que es un apuro Despacito A la forma de ti y murito A la vida de la barra 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 de la barra. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!